Señoras y señores, yo tengo a Daniel Rego, que va a pedir caballo en cualquier momento mientras preparamos el primero del basto y la encimera que la llevo a la silla eléctrica con el Nico Brusto, ahí en el palenque número 2 pero nos vamos del 1, nos vamos con el último de coro tendido vamos a ver, el hombre, el último detalle se la rienda para que nada tenga que fallar, señoras y señores con el caballo de pelaje gateado, vamos a ver ahí lo tenemos, hay un suspenso y seguramente se preguntarán, ¿qué irá a pasar? cualquier cosa puede pasar, lo tengo, lo tengo el reguito, atención el Daniel Rego que va a pedir caballo, vamos Daniel Diego, ya se acaba atrás del campo se va el gateo y el de canción, atención tras el de canción, enlazazo y el palenque número 1, ahí lo tenemos le van a correr, le van a correr la sega, le van a correr la sega se va el caballo gateado, se va, se va Diego Diego Rego, sin señores salió buscando, como tigre ese balo y contra la cara el hombre, con la costera de la playa buen trabajo, el hombre quineciendo para arriba y es el de trema tiempo, tiempo de quineciarla llena de los aplausos y de usted, pasador Facundo Miranda es tiempo de los aplausos para el hombre con la vince es tiempo para el florido con el corazón contento claramente se lo entrego por sus magrinas tan buenas y un grato de desgriego le doy al padre de Dios y el corraje del franso y es el basto de encimera que ha cifrado tanto ahí estamos el primero que va a seguir el basto de encimera esto lo que va a la gente realizadora fue preferido a Fabiola Bella nos decía venía la silla eléctrica con los bastos de encimera con el silencio con el silencio atención señoras y señores adelantamos esta vuelta adelantamos esta vuelta porque después del mediodía vamos a unir con la parte todo el espectáculo con el basto de encimera aquí en el campo de silencio la que lleva por mente el redente chilino en estos pagos de la cautiva le doy que le dico gusto atención jilete y reservado reservado y jilete la venda que será libre que es una redente recado el presente y el pasado nuestro esperado en su virtud el norte el oeste y suyo las compas del literal y el deporte nacional del gancho en su revete así se llama jiletiana por eso parte argentina por eso es un hombre de la clima y hasta 100 hombres que está olada yo aprovecho la volada dar mi concepto entre otros lo que quiere el pilocentro quien paga quiere escuchar la ciencia de apolinar y el pedazo de los muertos señoras y señores el mismo gusto con los bastos de encimera en la silla eléctrica un ensayario trabajador que va a hacer de los cuadros de la silla que lo hemos trabajado adelante vueltos brazos la ciencia del año vengo de arriba bendita que la rienda con el extranjero 20 para el revente bajo el cara y el tiempo 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 de la ciencia Tiempo de los aplausos y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, con las primeras 20 montas en el cubo tendido y adelantamos la monta con el rostro en cimera, el Nico Ruster en la silla eléctrica de Saldanjo, señoras y señores. Póngale un poquito de música. ¡Nada luego!